Cogelo con calma que esto todo es un proceso, muchos rezan pa' que suba, otros pa' que caigan preso. Faltas de guaras chistosas hacen un burton en el decoro, y su sangre corre por el pozo, mejor conmigo no retoza. Porque te voy partiendo y te voy manda' a poner un sastre pa' que el culo te lo cosa. Pa' que el culo me te lo quiza. Tú no tienes con qué llegarme, yo soy un misterio, si te pasas con mi coro te mandamos al cementerio. El mercenario, un sicario, respetado en su mismo barrio, de granado instrumentales como a tu jeva a los ovarios. Llamacan en esta vuelta, mejor rezar a tu ángel, las canciones que grabaste salen diez versos de alcance. Yo tan feo pa' la foto, pa' mí, todo eso es un condón, lo uso, después lo voto. Tóxico esta calle, tío, así que deje su paquete, tú eres químico, ultra mega, esta ñema que tú te metes. Ustedes ni ninguno son de nada, viven hablando y no son para. Con nosotros no pueden forzar, y si bajan a mi bloque, su galleta celebra. No tienen cotorra, ninguno da la talla, se juntan dos dinamitas, silenciando los canallas. No metemos en una esquina que nos busca y nos halla, la potencia por el mando, mientras yo pongo las rayas. Se acabó el mediante, no soy el mayor y estoy alante, donde quiera que llegamos matamos como lo cante. No le paro a policía y tengo fama de maleante, ustedes todos son peloteros y no saben usar ni un guante. Tú habla conmigo cuando tú tengas lo tuyo, me engapullo, mangando todos los culos que son tuyos. Ponte a trabajar, manito, que esto no es lo tuyo, tu hermana se ve bacana cuando por atrás la apuyo. Tú te pones en para cuando dicen la potencia, tú naciste de un pulgante pero con leche de manencia. Te robo los shows cuando yo hago presencia, tú vas a ser mejor que yo cuando tu lile se haga trenza. Tu tema a mí ninguno me tripean, tú cantas dos discos y de la tarima te apean. Ya te dieron banda la gente que te vaquean, dicen llegó el chamaquito y las mujeres se gabean. No tengo que durar tres meses pa' yo grabundico, que los cuartos que consigues tú los gatas de perico. Que grabara Dembow me dijo Tico, es que el hipa ya no factura o pregúntaselo a Nico. Ustedes ni ninguno son de na', viven hablando y no son para. Con nosotros no pueden forzar y si bajan a mi bloque su galleta acelera. No tienen cotorra, ninguno da la talla, se juntando dinamita, silenciando los canallas. No metemos en un requiner que nos busca y nos halla la potencia por el mando mientras yo pongo la raya. Ustedes ni ninguno son de na', viven hablando y no son para. No tienen cotorra, ninguno da la talla, se juntando dinamita, silenciando los canallas. No metemos en un requiner que nos busca y nos halla la potencia por el mando mientras yo pongo la raya. Mientras yo pongo la raya, potencia lirical. El mercenario, esto se hizo, en el laboratorio desde este hermanito. Caché produciendo, la esquina récord, nivel callejero. Luis Produción de nivel callejero. Ustedes no tienen talento, balsa de rapero explotao. En hoy y de todo, ya tú le llegaste. El laboratorio de Dexter. Caché produπου de Dexter. Gracias por ver el video